16 niños en representación de 5 de los 8 municipios de Cienfogos forman parte del equipo que representará a Cienfogos en el torneo nacional categoría 9-10 años a efectuarse durante 7 días en Santispíritus a partir del próximo domingo. De los 6 elencos a concursar en el certamen, por el centro del país aparecen los anfitriones y cienfogueros. Estos últimos con pretensiones de mantener o mejorar el quinto lugar alcanzado en 2019. Atletas, director y especialista comentan. Orgulloso de ir al campeonato de Santispíritus a la nacional y queremos ganar la medalla porque ya tenemos una. La preparación, como tú sabes, ha sido muy atípica. Empezamos cuando estábamos tratando de vencerle el problema de la COVID y la situación del país, pero no hemos venido poco a poco preparando mejor y hemos alcanzado un buen nivel que te digo que estamos listos para discutir el título, discutir el campeonato. La debilidad está en el área del picheo, que no es tan difícil. Tenemos buenos lanzadores, pero que es lo que pasa que en esta categoría tienen que pichar casi todos los niños. Y todos no tienen las mismas condiciones para pichar y entonces es ahí donde está el detalle. Este equipo salió de una provincial de la categoría 9-10 años, se hizo una preselección y después se quedó el grupo este, el equipo que tenemos de 16 niños. El equipo está bastante balanceado, tanto defensiva, ofensiva y el picheo. Esto es una pelota que es de mucha defensa y mucho picheo. En la víspera, el partido entre Cienfuegos y Villaclara del séptimo torneo para atletas menores de 23 años fue banderada la novena categoría 9-10 años de la Perla del Sur. Aún con mucha reserva por explotar en este nivel de la pelota cubana, existe la deuda de implementos deportivos para su práctica, una asignatura pendiente en todo el país. Todavía por definir para poder cumplir con el propósito de mantener la tradición béisbolera antigana en las nuevas generaciones. Tema sobre el que volveremos en otro momento. Deportivo Primitivo González, Notizurro.